Finalmente ya tenemos cotizando el ETP de XRP en Nasdaq de Estocolmo, de Suecia. Vamos a ver en este nuevo vídeo la cantidad de XRP que se va a quedar bloqueada. ¿Quién está detrás del ETP de XRP en Suecia? Esto es importante porque tenemos a un intercambio conocidísimo que está realizando la misma custodia de esos XRP dentro de la bolsa Nasdaq de Estocolmo. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, seré nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos ayudas un montón con tu like y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag XRP. Fijaros en lo siguiente, ya tenemos el ETP de XRP, el producto cotizado en bolsa del token. Está ya en vivo en Nasdaq de Estocolmo. Virtune es la institución la cual ha lanzado el ETP, ese producto cotizado en bolsa de XRP y es que cada vez existen más productos relacionados o parecidos a los ETFs como los ETFs de Bitcoin pero en este caso son productos cotizados en bolsa, los ETPs de XRP que también son 100% respaldados por XRP. Quiere decir que por cada ETP de XRP tendrá su respaldo físicamente del propio token. Más cositas. Aquí tenemos algo importante. Coinbase sirve como fuente de custodia para los ETPs de XRP de Virtune. Esto es interesante, ¿no? Coinbase trabaja para esa solución de custodia para Virtune y Virtune ha lanzado el ETP de XRP. Lo cual, como veis aquí, aquí vemos como Coinbase lo que hace es guardar esos XRP en cold storage, quiere decir en billeteras frías o en almacenamiento frío, ¿vale? Guarda esos XRP que van a ser el respaldo de esos ETPs de XRP. Así que tenemos a Coinbase involucrado en los ETPs de XRP al contado, por lo menos en Virtune, en esa gran institución la cual pues empezamos ya a cotizar esos ETPs. Aquí tenemos más información. Tenemos aquí 21 shares, ¿vale? 21 shares de Ripet. Tenemos XRP ETP. Tenemos, dice, el XRP más grande, el ETP con 3,7 millones de unidades en circulación, ¿vale? Esta es la cantidad de XRP que tienen actualmente ellos bloqueados para los ETPs, ¿vale? 3.730.000 unidades, repito, XRP, son los que tienen actualmente en su poder. Aquí lo tenéis, Securities Outstanding, ¿vale? Y el precio por cada ETP es de 13,73 dólares. Esto es lo que tiene ahora mismo por unidad, el precio. Así que esto es importante. Importante obviamente para conocer pues lo que está sucediendo con los ETPs de XRP. Fijaros que aquí tenemos tres ETPs. Aquí tenemos este primero, el AXRP, custodia, Coinbase, Coinbase, tanto Virtune como AXRP, ¿vale? Luego tendríamos también aquí el otro ETP, el cual su custodia en Alemania se realiza por Zodia Custody. Zodia Custody, la cual ya sabemos que trabaja con Ripple, pero también Coinbase tiene su relación. Aparte del círculo de Coinbase que cuando se cierre pues se completará el círculo y por lo tanto tendremos ese reset. Aparte de eso, bueno, cuando digo círculo de Coinbase, fijaros qué casualidad que aquí aparece, ¿vale? A eso nos referimos uno de los Riddlers de XRP, los cuales nos han dicho que cuando se cierre ese círculo se podría proceder a ese reset del sistema financiero. ¿Qué más tenemos para el token XRP? Fijaros, el socio de Ripple Payments, Zunz. Zunz utiliza XRP para transferencias y además Zunz trabaja con Visa, que esto es interesante. Fijaros que tenemos a Ripple, Zunz y Visa y también tenemos el Interledger de XRP o Interledger de Ripple, mejor dicho. Fijaros, dice, Zunz es uno de los miembros más importantes del ecosistema RippleNet ya que está conectado y asociado con Visa para construir una red global de pagos digitales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Zunz colabora con Visa. Visa, al fin y al cabo, pues es un procesador de pagos, es un proveedor de pagos importantísimo dentro del sector financiero. Si Visa nos ofrece su red de bancos conectándolos mediante Zunz, Zunz está trabajando con Ripple, lo cual quiere decir que de una forma directa o indirecta estaremos utilizando el token XRP en las transferencias de Visa para los pagos transfronterizos. Por lo cual, es algo masivo, repito, para el token XRP. Y me dirás, bueno, tan masivo, pero el mercado, no, bueno, XRP está en rojo. Sí, está rojo, pero no está rojo solamente XRP. Está en rojo actualmente todo el mercado de criptomonedas. Bueno, yo pienso que es liquidación pura y dura en el mercado. Ya lo dije que verano no es buena época para que el mercado pues tenga un auge. Es lógico, la gente pues tiene más gastos, se invierte menos y vamos, sobre todo teniendo en cuenta que Bitcoin se ha recuperado mucho en los últimos 12 meses. Creo que era de esperar que iba a haber una corrección dentro del mercado. Aparte que son meses, repito, en los cuales hay un bajón dentro del mercado de criptomonedas porque la gente no invierte. Ahora mismo la gente se va de vacaciones, no tiene dinero para invertir. Y bueno, más aún todavía como he dicho anteriormente, cuando ha aumentado mucho el mercado en los últimos 12 meses. Entonces lo que hacen los inversores es canjear, ¿no? O sea, sacar, retirar ganancias. Pues después, yo estimo que después de verano, después de septiembre vendrán nuevamente las inyecciones de capital dentro del mercado de criptomonedas. Jamie Damon, el CEO de JP Morgan, ha llamado Bitcoin un fraude publicitado, ¿vale? Que dice, tiene mucho más sentido ahora. Bueno, JP Morgan que tiene conexión con Ripple también. Aquí está JP Morgan, está conectado con el On Demand Liquidity, que es el ODL, ¿vale? Para las transferencias mediante la mensajería ISO 20.022. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos. Ripple provee esa liquidez para el mercado de criptomonedas, para el mercado bancario, el sector financiero. JP Morgan Chase, aquí lo veis conmigo. ¿Vale? Así que aquí tenemos una diapositiva de Ripple, en la cual os vemos aquí abajo JP Morgan. Así que, bueno, la relación creo que es obvia. Lo que pasa es que a día de hoy os falta mucha confirmación oficial. Falta mucha confirmación oficial, que yo pienso nuevamente que eso llegará una vez que estemos ya con la regulación establecida, por lo menos en los Estados Unidos. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Sabemos que las cosas están cambiando, por lo menos ahora. Así que se espera que haya una regulación y de esa forma pues tener todo más claro, mucho más claro con respecto a cómo están las cosas ahora mismo. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejaros un like y hasta el próximo vídeo, chicos.